Estamos con Héctor Francesco Guillermo, gerente de operaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. ¿Cómo pasamos de la mañana a decir que hay un racionamiento y en horas de la tarde decir que posiblemente ya no lo hay? Si el comportamiento continúa como se ha dado el día de hoy, de hecho tengo información que se han presentado lluvias en la parte alta del río Tona y en la parte alta del río Suratá, mañana no habría el corte programado. Si Bucaramanga cuenta con un embalse, entonces en este momento ¿por qué no puede ser un respaldo para evitar una eventual crisis de racionamiento por falta de agua? Ya tenemos la presa, pues tenemos un buen volumen de agua acumulada, pero no la podemos usar porque no tiene planta de tratamientos que hasta ahora está empezando la construcción. Yo creo que no podemos tocar la presa hasta que no lo entreguen. O si no el contratista elude la responsabilidad de la estabilidad de la misma. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga insiste a los usuarios en implementar buenas prácticas para el ahorro de agua. Se le pide a la ciudadanía que minimice el uso del agua, reducir el tiempo en la ducha, reducir el tiempo de lavamanos, lavaplatos, el tema de las lavadoras, las cargas, utilizar la lavadora cuando se necesite una carga completa. De aplicarse el plan de racionamiento de agua en esta zona del país serían 250.000 usuarios los afectados. ¡Gracias por ver el video!